ya en este canal hemos hablado sobre varios métodos para poder instalar aplicaciones fuera del app store como por ejemplo al store que requiere una computadora y el servicio signal us que es de pago pero no requiere una computadora pero en el día de hoy te estará hablando de una alternativa que es gratis y no requiere una computadora así que comencemos el servicio del cual te estará hablando en este vídeo se llama scarlett y lo puedes buscar en google buscando scarlett app ios y es este primer enlace aunque te estaré dejando el enlace en la descripción de este vídeo cabe la pena recalcar que una vez entres a este enlace vas a ver muchos anuncios medio extraños pero te estaré enseñando aquí cómo puedes evadirlos de una manera súper fácil una vez entonces toques el enlace aquí de scarlett vamos aquí a bajar un poco para evadir todos estos anuncios y entonces vas a tocar el botón de alfa build para entonces poder entrar a este servicio para poder instalar está a este servicio para poder instalar estas aplicaciones en nuestro dispositivo tocamos aquí al fabio otra vez bajamos hasta encontrar ese botón y seguimos intentando porque se está aportando bastante fuerte este servicio le damos aquí al botón de alfa build hasta que nos aparezca el botón para poder instalar esta aplicación en nuestro dispositivo lo tocamos otra vez y ahora finalmente nos ha salido el botón de poder instalar esta aplicación le damos al botón de instalar y una vez entonces haga este proceso no va a pasar nada pero lo que tienes que hacer es ir a la parte de configuración en tu iphone y entonces vamos a ir a la parte de general y entonces vamos a irnos hasta la parte final donde dice administración de dispositivos y vpn y tocamos aquí el botón donde dice app empresarial china telecommunication corporation y le damos entonces confiar para que entonces esta aplicación nos permita instalar aplicaciones fuera del app store en nuestro dispositivo una vez entonces hagas esto ya puedes regresar a la pantalla de inicio y puedes ir aquí a la biblioteca de aplicaciones y como puedes ver aquí ya tenemos la aplicación de scarlet instalada en nuestro dispositivo y ahora entonces lo que tenemos que hacer es simplemente apretar el botón que tenemos acá abajo donde sale una flecha hacia abajo el botón del medio y entonces tocamos el botón de la esquina superior derecha donde está también el botón de la de una flecha hacia abajo tocamos ese botón y aquí entonces puedo buscar las aplicaciones que quieras instalar en tu dispositivo vamos aquí a tocar delta que es un emulador gratuito de código abierto que no hay ningún problema no es nada ilegal ni nada por el estilo una vez entonces haga el proceso de instalar le damos al botón de instalar otra vez y como puedes ver va a comenzar el proceso de instalación en tu dispositivo y así de fácil ya instalaste una aplicación fuera del app ser puedo aquí abrir este emulador de delta y funciona sin ningún problema en tu dispositivo esta aplicación de scarlet a pesar de ser una aplicación web para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo es muy diferente a otras ya que llevo utilizando la por varias semanas y no he tenido ningún problema ninguna de mis aplicaciones se ha invalidado ni nada por el estilo así que sin duda alguna es un servicio superior a otras tiendas en la web que puedes instalar en el iphone pero realmente nunca han funcionado bien para mí pero scarlet por lo menos por ahora ha hecho un buen trabajo para poder instalar aplicaciones fuera del app store en mi iphone este servicio obviamente también lo puedes utilizar en el ipad así que es otra alternativa para poder instalar aplicaciones en todos tus dispositivos fuera del app store y que no requiere una computadora y lo mejor de todo es que es gratis comparado con las otras alternativas que ha hablado aquí en este canal así que si este vídeo te funcionó dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este y si te gustó también compártelo con otras personas para que se enteren de estos métodos para poder instalar aplicaciones fuera del app store en tu iphone mi nombre es hernán rosario gracias un millón y nos estaremos viendo en la próxima hasta luego